Hola, mi nombre es José Osoy, mi nombre es Gelber Arias Y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre lo que es la comida callejera O Street Food, ya que estamos en este mes donde estamos también celebrando nuestra gastronomía Y la comida callejera también es parte de nuestro patrimonio gastronómico Así que, ¿qué se te viene en mente cuando hablamos de comida callejera en Guatemala? Si hablas de septiembre, sí es cierto, estamos a punto de empezar septiembre Y entonces, yo imagino de todo Supuestamente dicen que es comida que engorda, que comida grasosa Que realmente es de harina Pero realmente hay muchos sabores de los cuales podemos tener en mente en boca Muchos recuerdos también Porque en casa, ¿a quién no le hicieron una doblada, un taco, cosas de esa clase de comida ricas en casa? Aunque pareciera comida de calle Yo creo, yo recuerdo que mi mamá nos hacía taquitos o dobladitas rellenas de carne Entonces, muy ricas también con sus propios toques, ¿no? Pues, a mí cuando hablamos de comida callejera, pues también me viene a la mente tacos, dobladas, tostadas, atoles, rellenitos O sea, hay una gran, gran, gran variedad de productos o de alimentos que podemos encontrar nosotros justamente Ya sea en una banqueta, ya sea en un puesto, que realmente son cosas muy, muy ricas O una feria O una feria también Entonces, todo esto es lo que nosotros, pues dentro de los rubros de la gastronomía Le llamamos los antojitos Antojitos guatemaltecos, antojitos chapines Que viene a formar parte, pues de esto Va justamente la comida callejera La, como le llaman también en inglés, el street food ¿Verdad? Que ha tomado mucho auge en muchos países de Latinoamérica Y pues Guatemala, ya sabemos, no se queda atrás También tiene su propia comida callejera Que le da una identidad gastronómica y cultural totalmente diferente O sea, cada país tiene sus platos que lo hacen diferente, ¿verdad? Y que le dan ese carácter único Vamos a hablar de algo que nos caracteriza mucho a los guatemaltecos Como son las dobladas ¿Verdad? Que, pues en nuestro hermano país mexicano Que también trabajan mucho los antojitos Pues tal cual no existe ese nombre, dobladas Y por eso, pues queremos el día de hoy Hablar y preparar alguna de las De los diferentes tipos de dobladas que hay Porque hay muchas Y a ver, ¿qué dobladas conoces? Bueno, hablamos de dobladas Estamos hablando de una tortilla, ¿verdad? Y estamos hablando de una tortilla de maíz Entonces, empezando por ahí Ese pequeño detalle que lo hace tan especial Porque hoy en día hay tortillas de todo Hay tortillas de harina, tortillas integrales Este, pero casi siempre de trigo Pero estamos hablando de una tortilla de maíz La cual vamos a rellenar con un producto Este, en este caso Lo más clásico es la carne de res O pollo Que ya tiene que estar cocido y deshebrado Entonces, en este caso Y la vamos a llevar a una fritura Casi profunda, se podría decir Porque es abundante aceite Para poder hacer esta preparación tan deliciosa Ok Y también cabe mencionar que En los diferentes Departamentos de Guatemala Algunos en otros Les toman diferente nombre Por ejemplo Hay en algunos lugares que les llaman empanadas Lo que acá en el centro Pues le llamamos dobladas Y pues las diferentes variantes Que existen Las diferentes formas de hacerlo Si bien has dicho todas La base es el maíz ¿Verdad? Como cualquiera de nuestros antojitos La base siempre va a ser el maíz Pero puede ser que partamos Puramente de masa Como tal O que partamos ya de una Tortilla de maíz Ya hecho Ya hecho Porque hoy La facilidad de todos estos detalles También es Cierto En un súper vas a encontrar De varios tamaños Exacto Entonces hay un tamaño pequeñito Mediano Un tamaño grande también Entonces dependiendo Que queramos Si es un antojito O ya Si lo vamos a agarrar Para almuerzo Porque también También puede ser parte de La comida Que una doblada Dos dobladas Este más Gaseosa Ya se vuelve Un almuerzo Y si le agregas Un poco de guacamole Entonces ya Ahí ya vas complementando Un almuerzo Bueno entonces Pues como les dijimos Vamos a hablar Específicamente De las dobladas A mí me evocó Mucho recuerdo Ya que Pues como Bien decíamos Inicialmente Pues estas eran Las refacciones ¿Verdad? En las escuelas Llegaba a las señoras Con el canasto De dobladas Y eso era lo que Pues uno Podía comprar A la hora Del receso O del recreo Que le llamábamos Las Las muy famosas Dobladas Así que pues Vamos el día de hoy A preparar Justamente eso Entonces vamos a hablar Un poquito Sobre los ingredientes Que vamos a necesitar ¿Verdad? Para preparar Estas dobladas La base Como dijimos Siempre Siempre De los antojitos De la comida Callejera Siempre va a estar presente El maíz En la mayoría Y en este caso Nosotros vamos A utilizar También Maíz ¿En qué versión Lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar En una versión Ya de tortilla ¿Verdad? Podemos utilizar Una tortilla Hecha en comal O de repente Una tortilla Que la podemos Encontrar en el súper Pero la base Va a ser Una tortilla De maíz Creo que es importante Que si sea de maíz Ya que si la hacemos Con Por alguna razón Nos agarramos Una tortilla Que no sea de maíz La textura Todo va a ser Totalmente diferente Yo estaba Bueno vos dijiste Que te le recordaba Mucho a la escuela Yo lo dije Hace un ratito Este Cuando voy A casa De mi mamá Y cuando Tal vez estoy viendo Tele Cuando mi mamá Aparece ya Con su plato Y resulta Que ella Agarra las tortillas Tortillas normales De comer De todos los días Y entonces Este Si estaba Son frías Las meten En el microondas Se ponen suavecitas Y entonces Si la echa carnes Que tenga En su refri A veces de res A veces de pollo Y repollo Es otro detalle Ella lo saltea Un poquito Le echa su sal Su pimienta Y orégano A ella le gusta Agregarle orégano A estas preparaciones Y cuando yo siento Me lleva mi plato Casi que a la cama Me siento como un rey Cuando estoy en la casa De mi mamá Porque casi a la cama Donde estamos viendo tele Este Me lleva mi plato Con dobladas Entonces me recuerda Mucho este plato A mi mamá Siempre que Lo elaboramos Siempre O siempre que A veo Entonces un pequeño detalle Y mamá Así como que No se hace tanta Chibola Podríamos decir Aquí en Guatemala Este Para hacer Unas dobladas Cuando lo siento Ya la tiempo Bueno Entonces hablando Siempre de los ingredientes Ya dijimos Básico La tortilla O masa Vamos a tener Un relleno Verdad que en este caso Pues mencionabas Una variante El repollo También la proteína Las proteínas Son muy importantes Acá Puede ser De pollo Las dobladas Pueden ser De carne Carne de cerdo Incluso Hay algunas personas Que las hacen Vegetarianas Que el relleno Es un picadillo De papa Puede ser Diferentes tipos De vegetales Etcétera Entonces Esto es Como que Lo muy básico A la hora Del relleno Nos vamos A un pequeño corte Comercial Pero regresamos En breve Ahora Los acompañamientos Con que normalmente Nosotros estamos Acostumbrados A comernos Una doblada Acá en Guatemala Pero en este caso Este Siempre Su salsita de tomate La salsa de tomate Bien básica Su picantito Básico Que siempre va a ser Un chilito verde Así bien rico Y como Si hace un ratito Muchas personas Dicen así Para almuerzo Viene con su guacamole Y entonces Y un fresco Un fresco sería El queso También es bien básico En las dobladas El perejil Que no puede faltar La cebolla Entonces Estos son Acompañantes Que siempre Siempre van presentes En 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 la doblada Casi parece un taco ¿Verdad? Solo que no está enrollado Un taco guatemalteco Porque taco guatemalteco Se habla de que es Un rollito de la tortilla Y va frito Entonces Es muy similar También Exacto Y ahora hablando Específicamente De la que nosotros Vamos a preparar El día de hoy Pues que es lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar Tortillas de maíz Vamos a necesitar Carne Las vamos a hacer De carne Porque se llaman Dobladas de carne Y repollo Entonces acá también Es importante El tipo de carne A nosotros Nos gusta La carne Que se pueda Desebrar Pero que en su textura Este La hilacha Como podríamos decir Entonces un buen Bolovique Creo que nos queda Muy bien Para esta preparación Vamos a usar También repollo ¿Qué más? La salsita de tomate La salsa de tomate Que puede ser Un troquecito Puede ser Una salsa verde También Y su rodajita de limón ¿Verdad? Y por supuesto Aceite Una rodajita de chile jalapeño Me lo imagino Ahí Entonces Estas son las dobladas Que nosotros vamos a preparar El día de hoy Y ahora vamos a hablar Un poquito Sobre la preparación ¿Verdad? Que Que Pues Se da Pareciera un plato Sencillo Pero si tiene Su grado De complejidad Entonces Vamos a hablar Ahí un poquito Sobre cómo Prepararlas Entonces Hablarnos un poquito Sobre Qué pasa Si nosotros Pues Ya saben El El Corre-corre Del día a día A veces no nos permite Pues Hacerlas desde La masa Y si no Compramos en el supermercado Tortillas de harina Pero Estas vienen bien duras ¿Qué consejo nos darías Ahí para Suavizarlas Y que no se nos quiebren Yo creo que Esos son los tips Importantes A la hora de hacerlas En casa Lo pueden intentar Si quieren Compran sus tortillas Este En el supermercado Que es bastante práctico Que es lo Lo más común Y si no Compran sus tortillas Fresquesitas Este Recién Torteadas Y esa cosa No hay ningún problema Pero El problema está Que suele ser Hoy en día Suelen ser Como así Casi como Que una garnacha Entonces El problema Que cada tortillería Está cambiando El tamaño Ya De la tortilla Pero Las del super Son estándar Las medianas Son grandes Pero Llega uno a casa Le destapa Su paquete Y la dobla Hacia el frío Se quiebran Entonces Un consejo Póngalos en un trapo Un trapo De tortillas Que todo el mundo En casa Tiene un trapo Para tortillas La servilleta O servilleta Y lo llevan Al microondas Unos 10 segundos 10 segundos A modo de que Estén calientes Y entonces Esta tortilla Se va a poner Suavecita Y van a poder Manipularla Van a poder Doblarla Así tranquilamente Que no se les va A quebrar No se les va A desarmar Y entonces Esos es uno De los consejos Que yo He logrado Aprender En este tiempo De elaborar Este producto Ok Bueno Y luego Pues obviamente Esto lo vamos a hacer Ya cuando tengamos Hecho nuestro relleno Nosotros en este caso Vamos a hacer Como ya les mencionamos Anteriormente Un relleno De carne y repollo Entonces Pues lo primero Que vamos a hacer Es cocinar Nuestra carne En este caso Pues si utilizamos Un bolobique Lo vamos a cocinar Con agua Un poco de laurel Tomillo Cebolla Ajo Para darle sabor Lo vamos a cocinar Y luego lo vamos A deshebrar Si en dado caso Pues la textura No les da para deshebrarlo Pues lo que vamos a hacer Es que lo vamos A picar Aunque lo recomendable Son esas hebras Eso es lo bonito Entonces vamos a Cocinar la carne Y deshebrarla Vamos a dejar Que se enfríe Y con el repollo Que vamos a Hacer con el repollo Pues el repollo Lo tenemos que cortar En tiritas Se podría decir Juliana Pero realmente Es tiritas Porque no tiene Largo de una juliana Es mucho más largo Entonces Hay muchas personas Que agarran el repollo Lo cortan en pedacitos Y hay otra persona Que es un clásico Que solo como raspadito Y va saliendo Un montón de tiritas El repollo En este caso Hay muchas personas Como dijimos Lo ponen crudo Hay otras personas Que le dan una sustradita En el agua Hay otras personas Que lo saltean En aceite Y salpimienta A mi me gusta mucho Hacerlo salteadito Junto con la carne Salteadito con aceite Y entonces Le da un sabor Muy rico también Y entonces Y queda crocante Ok Bueno entonces Ahí ya tenemos Listo Nuestro Nuestro relleno ¿Verdad? Los rellenos Como siempre lo hemos dicho Pues son al gusto Usted le va a agregar Lo que quiera Le puede agregar cebolla Le puede agregar ajo Pero lo clásico Creo que es el repollo Cebolla, ajo Y la carne ¿Verdad? Obviamente la vamos a sazonar Para que esté muy rica ¿Verdad? Cada elemento Tiene que tener Pues su toque ¿Verdad? Su sazón Y vamos Ya en este caso Pues tenemos listo Nuestro relleno Tenemos listas Nuestras tortillas Y el armarlas Pues también Tiene su grado De complejidad ¿Verdad? Y si nos compartes Esa parte Es súper interesante Cuando se tiene práctica Pues no pasa nada Este Se trabaja Bueno se hace cotidiano La preparación esta Se le pone de relleno Se le pone de relleno Y todo Y se va armando En el sartén Con el aceite caliente Pero cuando no se tiene práctica Pues entonces Este en casa Yo veo que mi mamá Le pone palillos Se le pone dos palillos Este En las puntas A la tortilla Para que no se le salga Para que no se le salga el relleno Creo que Cuéntanos Tú como lo haces Para que a nuestros televidentes Sepan como armar la doblada Y que no tengamos ese problema Bueno en este caso Tenemos nuestra tortilla Va a estar que mis dos manos Se desove una tortilla Ponemos carne Ponemos repollo adentro Como dijiste Ya el relleno Puede tener Este Cebolla También Este Todo sazonado Todo así muy rico Y entonces La cerramos Y entonces En estos espacios Introducimos Uno o dos palillos Para que esto A la hora de ir a la fritura No se nos abra Entonces Y nos salpique Porque tenemos que tener cuidado También porque El repollo Tiene agua Mucha agua Y también nos puede salpicar Tenemos que tener mucho cuidado Con este pequeño detalle Entonces Y lo vamos a freír De los dos lados A modo de que Que quede bien rico Que quede crocante Creo que esta es la parte Más importante De esa preparación El aceite La crocancia La temperatura Del aceite Creo que es algo También Que tenemos que tomar En cuenta Para que Pues tengamos éxito A la hora De freírlas Yo creo que Cuando se tiene práctica O lo que hace mi mamá Tiene un pedazo de tortilla Así en el aceite Y empieza así Como a echar burbuquitas Entonces dice Mi mamá Ya está listo Pero en este caso Hay muchas personas Que obviamente Se hacen producciones Ya tienen mucha práctica Y este Tendrá sus formas Este De ver ese aceite La temperatura Yo creo que Lo clásico Es agarrar Un pedacito de tortillita Que se nos haya quebrado Porque no todas Vienen en perfecto estado En la bolsa De tortillas Y vamos calculando La temperatura Obviamente No puede ser Un aceite Que esté Medio caliente Porque si no También vamos a tener Una doblada Pieza Ok Eso suele pasar También Una doblada pieza En vez de tener Una doblada Crocante Y rica Como tiene que ser Porque cada mordida Tiene que tronar De la boca De esos sabores Crocantes Bueno ya Nuestras dobladas Ya casi están listas Así que si a usted Le gusta Esto de la cocina Recuerde que En Escuela Las Margaritas Tenemos Nuestras inscripciones Para el 2024 Abiertas Y usted se puede Especializar En cocina En repostería O bartender Nosotros nos vamos A un pequeño corte Pero regresamos En breve Devolvemos La cantidad De dobladas Que vamos a hacer Entonces vamos a proceder A hacer la fritura De ambos lados Que no se nos Vaya a quemar Pero tampoco Así tienen que tomar Un color dorado Podríamos decir Dorado Color trigo Entonces ya Cuando tengamos Ese color Pues las vamos A sacar Y las vamos A poner sobre Un papel absorbente Para quitar El exceso También Que podamos Tener de grasa Y pues van a estar Listas Van a estar calientitas Algo importante Acá Es que esto Lo tenemos Que comer caliente Realmente Lo rico es Pegarle la mordida Y que eche humo Que nos quememos Un poquito Porque eso es Lo delicioso De esto ¿Con qué podemos Acompañar Estas dobladas Que nosotros Vamos a hacer El día de hoy? Normalmente Estas las acompañamos Con una rodajita De limón Y con una salsita Verde Creo que esto Es Levemente picante Levemente picante Es una salsita verde Muy básica Que puede ser A base De miltomate Culantro Chile jalapeño Lo podemos hacer En crudo Lo podemos hacer En cocido No pasa nada Y con esto Lo vamos a acompañar Aunque también Lo podemos acompañar Con una salsita roja Que queda muy Muy bien Y pues básicamente Allá vamos a tener Lista Nuestras Nuestras dobladas Estas que son Pues que se salen Un poquito De lo que Común Digamos El Tener el repollo Adentro Pues le da Un crunch Muy rico La textura De la carne Etcétera Entonces son Algo Totalmente Pues diferente A lo que Las dobladas Que normalmente Estamos acostumbrados A comer Y pues Nos va a servir Esto Como Un almuerzo Nos sirve Como una refacción ¿Verdad? O a la hora Que como bien Dice la palabra Se nos antoje Porque son antojitas ¿Verdad? Yo por ejemplo Las he comido En almuerzo En refacción ¿No? Mi mamá Me las hace En la cena Bueno Antes de la cena Entonces Este Aparece Ella con Su extra Y como que Su refacción Tarde Tardía Entonces Ella por las 5 Entonces Ella se va a la cocina Y revisa Que tiene La refri Y resulta Con una dobla A veces De pollo A veces De carne A veces De res Entonces Y casi siempre Mi mamá Tiene salsita roja Y es un refri Y es bastante práctico Porque le resulta práctico Exacto Hacer Ese pequeño De detalle Pequeña refacción En la tarde Entonces Eso es rico Y lo que decías De tanto hablar De esto Ya me dio hambre Ya se te antojó Ya casi Casi Tenemos que ir A elaborar Porque si Ya 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 Así siento Siento que Ya la quiero probar Bueno y si Pues obviamente Vamos a hacer una producción Como las podemos Regenerar O recalentar ¿Verdad? Porque eso también Es importante Que este tipo de cosas Pues las tomamos En la temperatura adecuada Si usted tiene En su casa No se Hice un churrasco O algo Yo les recomiendo Que las calienten La parrilla Les da un sabor Espectacular Ese saborcito A humo también Y ese crunch Que va a lograr Al calentarlas En el carbón Y si no Pues lo podemos hacer En un sartén Que queda también Bastante bien Volverlas a calentar Volverlas a reír Pero en este caso Si hacemos producción Si nos quedaron Si nos quedaron Del almuerzo Del día anterior Pues no hay que Echarlas tampoco En mi casa Nunca queda Son adictivas Son adictivas Una tras otra Y entonces No, nunca quedan En mi casa Somos varios Y entonces Todos nos repartimos Y no, no queda nada Bueno, pues esta es una De las variantes Que vamos a hacer El día de hoy De lo que son Las dobladas ¿Verdad? Como bien lo dijimos Anteriormente Pues hay muchas Versiones de dobladas Hay muchos rellenos Hay incluso Lo que decíamos Lo que le llaman Empanadas Que pues no dejan De ser Las mismas Dobladas ¿Verdad? Por ejemplo Tuvimos la oportunidad De probar Las empanadas De sábado Del store Que es básicamente Una doblada Muy, muy rica ¿Verdad? Y que en la masa Algunas personas Pues le agregan También un poco De levadura química Que puede ser Bicarbonato Puede ser Polvo de hornear ¿Verdad? Que pues también Es válido Porque le da un crunch Mucho más Crocante Mucho más pronunciado Las podemos colorear También la masa ¿Verdad? Si las hacemos A partir de masa Las podemos colorear Le podemos dar Un sabor diferente ¿Verdad? Como un poco Un poquito De achote O algún tipo De colorante Comestible ¿Verdad? Que a veces Las hace Mucho más llamativas Entonces también Es una forma En que las podemos Variar ¿Verdad? Para hacer Variantes Y como Ya dijimos También Los acompañamientos Entonces Pues Nada Les invitamos A que se pongan El mandil Que nos acompañen A la cocina A hacer estas Preparaciones Que seguro Se van A enamorar Porque son Preparaciones Adictivas Así que Y se van a chupar Los dedos ¿Qué tal si? Nos vamos ya A la cocina A prepararlas Vámonos Vámonos Váyanse con nosotros ¡Vámonos! Gracias por ver el video.